En un partido aplazado, el equipo Alianza Petrolera y el Boyacá Chicó se enfrentaron en el estadio Daniel Villazapata la noche anterior por la fecha 1 de la Liga Betplay 2023-2, donde logró empatar al equipo rival 1-1 en el último minuto. Sebastián Acosta, delantero del conjunto petrolero, resaltó el buen desempeño del equipo rival en condición de visitante. Sin embargo, el conjunto amarillo y negro intentó cambiar el marcador para ganar, pero no lograron. Desde el primer minuto insistimos, se vio reflejado en la cancha, obviamente tenían un bloque muy sólido, pero se pudo insistir con Evin Torres, con Jesús, y el segundo tiempo, pues, ya al ver el bloque de ellos, intentamos espelotear un poco, pero la verdad se intentó, lastimosamente, pues nos encontramos con un gol ahí el primer tiempo, que se nos dificultan las cosas, pero bueno, yo creo que el lunes tenemos el clásico y creo que es un buen momento para levantar cabeza. Por su parte, César Torres, director técnico de la máquina amarilla, comentó que el resultado obtenido en el compromiso no fue el mejor, pero finalmente en los últimos minutos consiguieron el gol del empate, permitiéndole sumar de a uno en la tabla. No fue el resultado que queríamos, es evidente, pero el equipo lo buscó todo el tiempo, generamos las posibilidades claras de gol, erramos como cualquier ser humano puede errar, pero lo consiguió al final, lo consiguió y producto de ir, de insistir, por derecha, por izquierda, por el centro, con lanzamiento, en tiro de esquina, en pelotas de costado. Yo creo que nos sorprende un poco el gol, aunque ya teníamos muy analizado todo, y después, de no ganar, el mejor resultado es sumar, pero siento que sí generamos las posibilidades para empatarlo y para verlo ganado. El equipo orinegro seguirá preparándose para su próximo rival, que será el Atlético Bucaramanga, donde espera ganar de visitante este clásico santandereano.